Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy el lector de la chica que lleva la pistola del tanga y les voy a hablar de Filomena, de Stephen Friars. Stephen Friars es un director, probablemente el mejor director vivo que existe o que está actualmente en activo y ustedes se preguntarán por qué. ¿No es mejor Scorsese quizás? Bueno, sí, Scorsese es mucho más virtuoso que Stephen Friars, aunque Scorsese ha hecho muchas películas de mierda y Stephen Friars no ha hecho ninguna película mal en su vida. Las peores están bastante bien y las mejores son obras maestras. Filomena se sitúa entre las muy buenas y las obras maestras, una película en la que todo es de puta madre. El guión es excelente, cuando no sobra ni falta una coma, la realización es precisa y ajustada, equilibra con sabiduría, edita muchísimo talento, comedia y drama y tiene una Judy Dench que está, señores. ¿Cómo está Judy Dench? Esta mujer es capaz de que te la creas tanto como reina, como una señora irlandesa viejecita, aficionada a la lectura de novelas romanticonas. Una pasada. Esta saca mucho partido al pasaje irlandés y estadounidense y además desactiva lo que parecía ser el emotive de la película cuando le interesa al director y al guionista. Una película excelente a pesar de su horrible título y su muy desafortunado cartel que les recomiendo que vayan a ver y luego al llegar a casa se pone el complemento perfecto a este largometraje, Las hermanas de la Magdalena, de Peter Mulan. Así que ya saben, si les ha gustado, compren la chica que llevaba una pistola en el tanga. Y si no les ha gustado, compren la chica que llevaba una pistola en el tanga. Ah, que no saben cómo es la portada, esperen un segundo que se la enseño enseguida. A ver, aquí está. Amarilla como mi nariz. Chaito. Me voy a leer.